Hola artistas, soy Juan Miedes. Vamos con el capítulo 16 de Basic Watercolor. Este dibujo lo hicimos en el ejercicio anterior y ahora vamos a darle el sombreado al volumen. La luz o el efecto que la luz hace sobre los objetos es lo que hace que los veamos con volumen. El punto de luz puede ser natural, que sería el sol o artificial, que podría ser una bombilla, por ejemplo. Vamos a utilizar solo dos tonos, el azul ultramar y el sombra tostado. Y un pincel sintético, de pelo sintético grueso y otro finito para los detalles al final. Como vemos, tenemos la sombra del propio objeto y luego la sombra que se proyecta sobre otros objetos, que se llama sombra arrojada. O sea, sombra propia, la de los objetos mismos y arrojada la que se proyecta. Vamos a ir, voy a hacer un tono muy oscuro. Como veis, puse aquí un papel para hacer pruebas y voy a hacer un tono muy oscuro y lo voy a utilizar todo el tiempo con agua. O sea, el agua me va a ir dando tonos más claritos y voy a ir haciendo unos degradados para ir sacando el volumen. Menos cuando los cuerpos son planos, como el cubo, que como veis que no hay ningún degradado. Si un objeto es plano, la sombra es plana. Si es redondo, la sombra es degradada. O sea, va en progresión. Voy a hacer, primero, voy a darle un poco de tono al fondo, voy a coger una brocha también. Voy a preparar primero el color aquí bien oscuro, un gris, el azul ultramar. Voy a preparar bastante para que me sirva para todo el, la acuarela. Sombra tostada. Más azul. Más azul. Azul. Bueno, sale un gris. Podéis hacerlo del color que queráis, ¿eh? Podría ser más tostado. Vamos a darle un poco más tostado. No quede tan negro. Así. Bueno, a partir de ese tono los voy a ir sacando todos. Primero voy a dar un poco en el fondo, para que no quede así plano. Suave. Agua. Agua. Voy a ir oscureciendo un poco. Un poco más oscuro. Un poco más oscuro. Si quedan pinceladas no os preocupéis por eso, no se trata de hacer ninguna obra maestra sino de practicar un poco y entender bien lo de las ondas y el volumen. Más oscuro, un poco más oscuro. Más oscuro. Más oscuro. Bueno, ahora vamos a empezar por darle un tono clarito y vamos a fijarnos precisamente en las partes más claras. O sea, todo lo que no sea lo más claro lo vamos a oscurecer un poco. Bueno, voy a coger ya el pincel. Bueno, voy a coger. Más claro. Más claro. Más ahora. Más claro. Más claro. Más claro. Más claro. A ver la botella. La sombra proyectada la vamos a dejar para el final, mejor. Vamos a ver el cubo. La parte más clara del cubo es, lógicamente, como la luz viene desde la izquierda y desde arriba, la cara superior, esta ya tiene un poco de sombra, poca, pero tiene. Entonces, dejamos blanca la de arriba solo. Aquí le voy a dar también, que luego le daré un tono más oscuro, claro. Y la bola, pues por la derecha y por abajo, y vamos a dejar un poquitín de luz aquí. Un poco de blan. Bueno, pues ahora toca dar otro tono más oscuro. Azul y sombra tostada. Azul ultramar. A ver. Voy a empezar por el cubo, porque esto no está seco. ¿Tú? 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 La botella es que aún no tomo. La vasija. La sombra tostada, azul, tramad. Está húmedo todavía. Sí. Está húmedo. Sí. Está húmedo. Al venir por la izquierda a la luz, las sombras lógicamente van hacia la derecha. Sí. 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 Me he dejado demasiado blanco por el nariz, un poco de agua, demasiado blanco. Bueno, ahora voy a secarlo bien. Voy a echar un poco de agua aquí sobre el nariz, agua sucia. Para mejorar un poco el degradado este. Así. Y aquí también. Y aquí, para que quede más suave, agua sucia. Y ahora vamos a dar ya el último tono. Más oscuro, azul ultramar y sombra tostada. Más oscuro, azul ultramar y sombra. 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 en el 4 poquitín bueno, ahora vamos a hacer la sombra que se proyecta azul, sombra tosta la botella primera y ahora vamos a hacer la sombra y ahora vamos a hacer este ejercicio y este tipo de ejercicios tenéis que hacerlos mejor del natural seguir los vídeos míos pues está muy bien pero luego hay que practicar en casa también poniendo modelos y dibujando del natural que es cuando se aprende de verdad la bola y ahora y ahora y ahora Ahora voy a darle algún toquecín más oscuro, pero primero convenía secarlo. Ahora voy a darle un toquecín más oscuro, pero ahora voy a darle un toquecín más. Gracias. 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 Gracias.